Música 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 Te cuidas? No, no, no Me preocupo mucho Me ha costado mucho entrar Música 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 Yo no entiendo nada, soy futbolero Vivimos esto, pero tampoco Música 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 Claudio Borghi, el Vichy, nació en Castelar en 1964. Ángel Capa, el filósofo, nació en Bahía Blanca en 1946. Las Rabonas del Vichy fueron el sello de su juego exquisito en Argentinos Juniors, donde ganó la Copa Libertadores 1985 y perdió la final de la Copa Intercontinental frente al Juventus de Platini y Ludrup. Esa derrota es reivindicada románticamente por los hinchas del Vichy, porque no se traicionó una manera de jugar. Fue campeón mundial en 1986 en México, tenía que pelear el mismo puesto con Diego Maradona. Jugó también en River, en Italia, Suiza, Brasil, México y se retiró en Chile. Capa, hizo toda su carrera en Olimpo, el equipo más importante de la Liga del Sur de Bahía Blanca, jugando de mediocampista entre 1965 y 1978. Borghi, se inició como técnico en el fútbol amateur trasandino. Colo Colo, equipo en el que jugó en 1992, lo contrató y lo sacó campeón cuatro veces consecutivas. Viene de dar la vuelta con su amado Argentinos Juniors, campeón del clausura 2010. Capa, creció en la dirección técnica como ayudante de campo de Menotti en el Mundial de España 82 y luego de Jorge Valdano. Representante de fútbol lírico, vistoso, bien jugado, es un intelectual del fútbol, lo apodan el filósofo. Ha publicado libros, ha sido comentarista, entrevistador y tiene un blog donde editorializa sobre el mundo de la pelota. Como director técnico, actuó en España, Sudáfrica, Perú, donde sacó campeón al Universitario de Deportes y España en el Tenerife. En nuestro país dirigió las grandes campañas de Panfield 1996, Racing 1998 y Huracán 2009. Claudio Borghi es el flamante técnico de Boca Juniors. Ángel Capa es el flamante técnico de River Plate. Y hoy se reúnen por primera vez en un programa de televisión. Bueno, no es común tener a un metro de distancia juntos para una charla al técnico de River y al técnico de Boca. Hoy nos damos ese lujo. Ángel Capa, Claudio Borghi. En principio, ¿quién es Claudio Borghi para Ángel Capa? Uno de los mejores jugadores que yo he visto, en primer lugar. Un jugador deslumbrante, el cual a mí me hizo ir a la cancha, especialmente a verlo a él muchas veces. Un jugador de una calidad, de una técnica que no se ve, que no es frecuente. Tenía velocidad, tenía freno, tenía engaño, tenía de todo. Uno de los mejores jugadores que he visto, en primer lugar. Y después un técnico, el cual ha demostrado sus cualidades. Entre otras, la sencillez, la tranquilidad. No darle a esto un verso exagerado, científico, que no tiene sentido y que tiene un conocimiento profundo de lo que es el juego. Bien. ¿Y quién es Ángel Capa para Claudio Borghi? Ángel está muy ligado a uno de los mejores técnicos, o el mejor técnico que yo he tenido en mi vida, que es César Luis Menotti. Claro. El mejor, Menotti. El mejor. ¿Para mí? De los que yo he tenido. De los que vos tuviste. Y bueno, eso involucra a todos los demás que no lo he tenido, pero difícil que lo puedan superar. Ángel ha tenido una gran virtud. Yo soy lector de una revista donde él escribe, que es española. Y acá voy a hacer una confesión. Yo la tengo fotocopiada porque no me llega Ángel. Pero yo escribí poco en esas revistas, sí. Sí, pero sus columnas eran muy buenas, sus formas. Yo digo que Ángel tiene la gran virtud de llevar la teoría a la práctica. Cuando uno ve lo que escribe y después lo ve volcado en el gran huracán que tuvo, dice, bueno, este hombre llevó a cabo lo que dijo en teoría, cosa que es casi imposible hacerlo. Es un tipo muy respetado. Tengo el gusto de escucharlo hablar y da la sensación que cuando uno escucha a Ángel aprende dos o tres palabras que no sabía. Ah, mirá que interesante. Así que ese es un gusto. Cuando me dijeron de venir al programa, yo digo, si Ángel no tiene el problema, para mí sería un gusto. No lo vi jugar. Por eso puedo decirte que era muy buen jugador. Pero ese es el gusto de estar con una persona que es respetada no solamente en el país, sino en varios lugares. ¿En qué porcentaje de la fantasía, digo, del proyecto estaba, digo, en el caso de Ángel, dirigir a River y en el caso de Vichy, dirigir a Boca? Digo, era cosa muy lejana, casi probable, posible, por mi estilo. Aunque yo tengo fama de soñador. Sí. Yo siempre sueño cortito. Ah. Y jamás se me ocurren esos tipos de proyectos. Es decir, cuando yo estoy en un club, estoy ahí, me integro en eso y no pienso nunca, bueno, si aquí iría a tal lado. O sea que no se me ocurrió nunca poder estar en River o en Boca. Cuando era jugador en Bahía Blanca sí soñaba con eso. Claro, ahí uno soñaba más largo. Hasta que me di cuenta que los sueños no podían llegar a la realidad. Pero de entrenador no, yo empecé a entrenar y digamos que yo camino y paso por lugares. Pero nunca se me ocurre llegar a tal lado, ¿no? Tampoco, yo creo que lo más importante es el camino y no la llegada. Seguro. ¿Y Claudio? Boca. No, Boca, lo que pasa es que cuando uno se refiere a Boca, River, tiene que ver mucho el pasado como jugador para llegar a sus lugares, ¿no? Es como que uno tiene un plus un poquito más grande. Sí. Yo me veo mal, pero soy joven. Entonces, viendo... Eso es un chiste. ¿En qué sentido te ves mal? No, no, digo yo, mucha gente no sabe la edad que tengo. Cuando vos empezás a jugar muy joven al fútbol, la gente hace cuentas del año que te veo y que vos podés tener 55 años, ¿no? Ah. Entonces, yo viendo... A mí me gusta ver esto. Los mejores equipos del mundo, la edad que tienen los técnicos. Y rondan todo entre los 55 y un poquito más. Ah. Entonces, uno dice, bueno, me falta. Me falta para llegar a tener este prestigio que tienen los técnicos de los grandes equipos. Así que la llegada a Boca fue sorpresiva también. Muy sorpresiva. Este... Fue rápida. Mucha gente me dice, ¿cuándo te diste cuenta que sos técnico de Boca? Digo yo, cuando me puse el bus. En el momento de firmar, de irme unos días de vacaciones. No tenía muy asumido lo que significaba Boca en su intimidad, ¿no? A partir de que te pones el bus de entrenadores, te das cuenta de realmente dónde estás y lo que significa. Así que mucha gente me dice que no es así, pero yo vengo a aprender. Vengo a dar y a aprender de este puesto de Boca. Y, bueno, me agarra muy bien en cuanto a ganas y querer trabajar para el beneficio mutuo, ¿no? Una de las cualidades que rescatan en los dos, en ustedes dos, son tipos motivadores, son tipos que recuperan a un jugador que lo habían encontrado casi sin titularidad. ¿Cómo se recupera, entre comillas, a un jugador? ¿Qué se le dice? Además de, bueno, vos sos un gran jugador, tenés confianza en vos mismo y toda la perorata previsible. ¿Qué secreto tiene? No sé, cada uno tendrá el sudo. Yo, en primer lugar, nunca le miento a un jugador. Nunca le voy a decir a un jugador que es un fenómeno si es un jugador discreto. Bien. Porque el jugador sabe que no es cierto. Ah. Entonces, la motivación no puede ir más allá de lo que él pueda saber. Pero sí decirle todo lo que él puede hacer. Entonces, que lo logre lo que él puede hacer. Nunca más allá. Nunca le voy a decir a un jugador, no, vos sos un fenómeno, sos mejor que Maradona, nunca había una cosa igual. Porque eso el jugador sabe que es mentira. El jugador lo sabe. Yo no creo mucho en la motivación. Yo creo que el jugador tiene que saber qué es lo que puede hacer él. Y sentirse con fuerza para poder hacerlo. Entonces, lo que ustedes hacen es encontrarle la función. Saber bien qué pueden hacer y que el otro te lo interprete. Y además, animarlo a que lo haga. A que se anime. Es decir, que asuma que se puede equivocar. Es decir, el error forma parte del juego. Y por lo tanto, que seguro que se va a equivocar en un partido. Yo no vi a nadie que no se equivoque nunca. Entonces, bueno, se equivocará. Pero que lo vuelva a intentar, ¿no? Mirá, el otro día había Iniesta en el partido último que ganó España. Y no estuvo bien Iniesta en el primer tiempo. No estuvo tan preciso como otras veces. Sin embargo, otra vez pidió la pelota. Y otra vez insistió. Y otra vez tocó. Y al final terminó ganando el partido, ¿no? Por la seguridad que tiene él en el juego. Y que asume que se puede equivocar. Hay otros jugadores que una equivocación los hace desanimarse y no volver a intentarlo. Entonces, eso es lo que yo animo al jugador. Que lo vuelva a intentar, ¿no? Ah. En el caso de Vichy, parecido. Coincidimos mucho. Recién estábamos hablando justamente ahí, tomando un café antes. Yo no soy un motivador, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando uno motiva a gente. Cuando nosotros manejamos, manejamos. Tenemos alrededor de 30 jugadores. Todo viene de cultura diferente. Todo viene de barrio diferente. Tienen edades diferentes. Empezando un partido uno hace una arenga. Y a algunos lo motiva. A otros lo sobrepasa. A otros no les llega el mensaje. Entonces, yo digo que hay dos formas. A mi entender. A mi humilde entender. Una es el trabajo grupal, donde uno tiene que hablar delante de todos. Y después existe para mí la charla diaria. De charlar 10 minutos con uno, 5 minutos con otro. Y para mí es muy importante conocer sus orígenes, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Tiene información? ¿Estudió? ¿Es casado? ¿Tiene hijos? ¿Se paró? ¿No se paró? No me meto en su vida, ¿no? Pero sí, a partir de ahí, aprendo a manejar algunos sentimientos que él tiene y entiendo algunos días buenos y otros días malos. Eso ayuda. Hay una cosa más europea de él, cosa más distante, ¿no? Del técnico y el grupo. No, yo no. Yo al contrario. Yo me siento parte integrante de ese grupo, que cumplo mi función y que las relaciones las manejo desde el respeto, ¿no? ¿Te involucrás un poquito en la cosa personal de los pibes si vale la pena? No. No, si ellos no... Que algunos lo hacen. ¿Alguno se acerca? Si alguno se acerca, encantado. Si no, no. Si en el trabajo nuestro, en lo que tenemos que hacer. Yo me siento involucrado con ellos. Tengo una relación de afecto también con los jugadores. Y lo que exijo es el respeto, el respeto que yo doy. Y el afecto me lo tengo que ganar. Eso es así. ¿Vieron que hay algunos técnicos que te ponen un fragmento de una película épica y parece que en algunos casos sirve, ¿no? De gladiadores. Yo lo utilicé. Yo lo utilicé ahora. ¿Ah, sí? Hace 25 años vi una película que se llamaba El Último Esfuerzo, ¿no? Ah. Justo cuando Argentinos ganaron la Copa Libertadores. Y no quiero decir que la película fue mi vida, pero sí influyó toda esa película en lo que yo me pasó como jugador. En lo bueno y en lo malo. Pregunté, es una película que estaba olvidada, blanco y negro, poco audio. Y la pasé. Lo que te decía antes, algunos entendieron, otros no. Otros decían que buena, otros que pérdida de tiempo. Pero esto fue previo al partido independiente. No digo que ganó la película, que ganaron los jugadores por su cualidad. Pero hubo un espíritu especial ese día. Mirá. No la voy a pasar nunca más, ¿no? Pero... Yo sé que Cholo Simeone usó algo de la película 300 un día antes también. Creo que salió campeón. Phil Jackson empezó. Yo lo leí en el entrenador de la NBA. Sí. De básquet. Sí. Leí yo un libro de él y lo utiliza mucho eso también, sí. ¿Cómo vieron a la selección? ¿A cuál? A la NBA. A la NBA. A Argentina. Sí. Para mí hay un gran problema. Somos... Estamos convirtiendo en un país muy extremista, ¿no? Ajá. Vos me decís, ¿te parece bueno lo que hizo Argentina? Yo digo, yo no conozco, no conocía el objetivo de la selección. Si solamente es el campeón del mundo, el resultado es malo. ¿Sí? Pero hay resultados intermedios o objetivos intermedios que consigue la selección. Dará la sensación que los técnicos cada vez que no ganamos somos tontos o no sabemos de fútbol. Y esto puede pasar en los clubes, ¿no? El objetivo de Ángel es ser campeón y el mío también. Sí. Pero hay otros intermedios que tienen que ver con el crecimiento del club. Si sacamos jugadores, si lo valorizamos. Claro. Este... Cuando uno juzga a la selección dice, bueno, si solamente el objetivo es ser campeón del mundo, el resultado es muy malo. Pero hubo partidos buenos, hubo partidos malos. Este... Hay cosas que quedan en el aire que uno puede saber porque no está en la intimidad. Exacto. Pero no me pareció horripilante el fútbol. Pero, este... Quizás por la expectativa que teníamos todos, esperamos un poco más, ¿no? Bien. ¿Y Ángel? Yo creo que un equipo es el producto del ensayo, del entrenamiento, ¿no? Y, en ese sentido, Argentina recién empieza como un entrenador. Es decir, este equipo, esta selección argentina, si quitamos las eliminatorias donde estaban trabajando con la angustia de no clasificarse, acaba de empezar. Tiene, no sé cuántos partidos jugó, cuatro o cinco partidos. De modo que es apresurado juzgar eso. Si hablás de la selección alemana, este entrenador, el ayudante de Klisman, o sea que debe tener, no sé si seis o siete años, vamos a suponer, trabajando con estos jugadores y conociendo estos jugadores en un proceso muy largo. Si hablamos de España, los jugadores son la mayoría del Barcelona. O sea que están jugando juntos esos jugadores en casi todas las diferentes selecciones inferiores de España y, además, en el Barcelona, jugando de esta manera de que tienen diez o doce años. O sea, tiene un proceso muy largo. Por eso la convicción que hablaba hace un rato yo de Iniesta, de Xavi, de Puyol, de Piqué, de Pedro, todos esos jugadores que son del Barcelona. De modo que esas tienen una etapa cumplida muy larga, a diferencia de Argentina, que tiene cuatro o cinco partidos. Me estás diciendo que hay que darle tiempo a Maradona. A todos los procesos hay que darle tiempo. Entonces, ¿no les gustó esto que vimos? Yo no sé si a Maradona. Yo digo que lo que decía Ángela, el proceso, ¿no? Y si Maradona es la persona indicada para llevarlo a cabo, bueno, demos los tiempos a él. Y si no, si tiene que ser a otro. Me parece que cada cuatro años nosotros tiramos todo a la basura si no conseguimos los adjetivos. Entonces, se cambia todo un proceso que hay, ¿no? Hoy la selección dice, bueno, Cacela ya no puede jugar para la selección. Y Cacela tiene 25 años. Entonces, lo desechamos y empezamos a buscar en otros jugadores a ver si llegamos a tener un jugador como vos. Y yo digo, no, a lo mejor Cacela con 28 puede jugar o con 31. Lo que sí tenemos que hacer nosotros es tener un proyecto que nos permita jugar relativamente siempre igual. No podemos desechar cada cuatro años todo lo que se hizo. Si no, no. Es un volver a empezar continuo. Fue una especie de discusión nacional. ¿Qué habría que haber hecho con Otamendi? Pobre Otamendi, que es un jugadorazo y que por ahí no estaba en su puesto. Pero viste que ahora hasta las llamas de casa estuvieron tratando de discernir si habría que haberlo cambiado y reemplazado. No, pero esos son los procesos. Es decir, se probó. Entonces, a lo mejor el entrenador dice, no, mira, yo pensé que era una cosa. Porque además es verdad. Es lo que yo digo de ahora de la pretemporada, que por suerte es larga. Porque uno tiene una idea, pero después la idea hay que confrontarla con la realidad. Entonces todo el mundo dice que bueno hubiera sido que jueguen juntos Di Stefano y Maradona. Y a lo mejor no. No era tan bueno. Entonces ahora lo mismo, hay que confrontarlo con la realidad. Yo pienso un equipo y resulta que después los jugadores me indican que la cosa va por otro lado. En la selección igual, a lo mejor pensó que Otamendi era lateral, se dio cuenta que no. Muy bien. Eso es un proceso largo hasta que se encuentra lo que uno busca. Y eso tiene una etapa. Es decir, la etapa de Arsembergen en el Arsenal, la de Ferguson en el Manchester United, la del mismo Barcelona, que a pesar de cambiar de entrenador, tiene la misma línea hace muchos años, desde la época del Cruyff. Entonces no se pueden hacer las cosas. ¿Actuaciones individuales rescatan alguna de lo que se vio en el equipo argentino? Messi. ¿Cómo vieron jugar a Messi? Yo bien. ¿Más de lo que esperaba, menos de lo que esperaba? Yo lo vi jugar bien en una función que no es la de él. Ajá. Porque él es un jugador para más adelante. Quiero decir, para más metros adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, coincido. Yo creo que es un jugador de... Estando en el área ahí donde lastima. Yo creo que es un jugador de los últimos 30 metros, no de los últimos 50. Los jugadores son especialistas, ¿sí? Yo digo que también después de jugar... ¿Por qué Messi? Sí, porque otra pregunta está de los taxistas. ¿Por qué Messi se va al círculo central? ¿Porque quiere? ¿Porque quiere estar en contacto con la pelota? ¿Porque el técnico lo manda? El Barcelona, la gran virtud que tiene es que es poco atacado porque recupera muy rápido. Ah. ¿Coincidimos, Ángel? Sí, sí, sí. Entonces, Messi está en contacto mucho con la pelota. Lo que pasa es que esto es como que yo quiero encontrar una posición diferente a Messi. Pero, en realidad, él tiene libertades, me imagino yo, dentro de la cancha. Pero, para moverse de su lugar y en el momento de no encontrar el balón, ir a otros, pero ubicarlo en una posición que no siente, para mí es un perjuicio. Y estas carreras que él hace, que son maravillosas en velocidad, cosa que es muy difícil de hacer. Sí. Hacerla en 50 metros es casi imposible. Los alemanes se escalonaban para esperarlo. Porque ya sabían que uno no lo iba a poder parar. Entonces, para mí es un desperdicio de jugador. Y lo encuentro injusto porque esperar que él gane el mundial para decir que es el mejor del mundo es injusto con él. Él ya lo demostró que es el mejor del mundo. Sí. Creo que Diego lo consiguió en el 86. No puedo hablar yo de antes porque hay grandes jugadores como Craif o Cruyx que yo no tuve el gusto de ver. O el mismo Di Stefano. O en Chile me dicen que el Charro fue el mejor que hubo. Que quizás ellos lo vieron en otras épocas. Yo digo que, para mí, repetir lo que hizo Diego dentro de la cancha de fútbol es difícil. Aún siendo Messi. No, pero además Diego lo hizo en el 86, cuando tenía 26 años. Sí. Y este pibe tiene 23. Ah. Y Diego, cuando tenía 22, 23, tampoco fue el gran Diego Maradona, ¿no? En un mundial. Se había lesionado. Es que la plenitud... Messi iba a crecer, decís Ángel. Por supuesto. ¿Sabes qué me dijo una vez Di Stefano? Me dijo, a los 20 años un jugador no sabe nada. Juega con loco, con inspiración. Uno empieza a aprender a jugar al fútbol más tarde. Y cuando uno tiene 26, 27 años, cuando Di Stefano fue al Madrid tenía 27 años. Ah. Entonces, sí, ya era un jugador formado. Y este pibe, por más que sea Messi, está en pleno proceso de formación. ¿Es así? Nosotros siempre decimos, ¿eh? Juega bien, juega muy bien. Porque tiene que aprender a jugar todavía. Claro. Yo voy a decir una cosa que me gusta decirle porque... El fútbol es como el sexo. Cuando uno aprendió a hacerlo, ya lo puedo hacer poco, ¿no? Ajá. Y cuando uno aprende... No me desanimes. Cuando uno aprende a jugar... Cuanto mejor lo haces, menos esfuerzo le tenés que poner. Cuando uno aprende a jugar al fútbol, ya tiene 34 años. Cuando sabe todo. Y ya no queda tiempo. Entonces, Messi va a aprender como muchos otros. Este... El problema son las responsabilidades que se dan a los pibes. Está bien, este es un monstruo, ha ganado todo. Pero es lo que dice Ángel. No seamos injustos. No le pidamos a él que salve una cosa que no funcionó, ¿no? Maradona nos explicó respecto del partido en el que nos eliminaron. Y yo le creo, porque a mí me pareció algo parecido, sin que yo entienda nada de fútbol, que no jugamos tan mal contra Alemania, que en un momento lo tuvimos en un arco, nada menos que a los alemanes, que son, se supone, los mejores y han estado en las últimas semifinales de los últimos 20 años. Y digo, no está mal. Casi todo el primer tiempo los estuvimos peloteando y gran parte del segundo tiempo también. Y después, bueno, entró el primer gol a los pocos minutos, el segundo, y ya se terminó todo. Y... Pero me parece que ustedes no están tan convencidos de esa idea. No, no. De que jugamos bien y nos entró el segundo y se terminó todo. No, no. Por supuesto que Argentina, como tiene buenos jugadores, en determinados momentos, claro que lo va a crear problemas al rival, evidentemente. Se trata de Messi, de Higuaín, de Tevez, son jugadores que juegan muy bien al fútbol. Pero lo colectivo, el funcionamiento colectivo de Alemania fue muy sólido y respondió a esos momentos de agobio que se tienen en todos los partidos con una gran solvencia. Y cuando le tocó jugar, jugó mucho mejor que Argentina y resolvió el partido con mucha autoridad, ¿no? Yo creo que hubo dos cosas que fueron fundamentales. Mucha gente dice que se pateó mucho el arco. Habría que determinar qué es patear el arco, ¿no? ¿Dónde va? ¿Si va dentro del arco o no? Una seguridad extraordinaria del arquero en dos o tres pelotas que no dio rebote, a pesar de que todo el mundo se queja de esta. Y creo que explotó la falta de medio campo, de pausa en el medio campo que tenía Argentina, ¿no? Físicamente daba la sensación de que eran superiores. Entonces, cada vez que salían ellos, atacaban con siete u ocho jugadores. Y eso se hace, para un cinco solo, para un defensa que lo agarran 50 metros descubierto, se hace una complicación. Yo no digo que se jugó mal. Digo que Alemania fue superior. Después la gente determina si Argentina pudo más o pudo menos. Pero me dio la sensación de que, después del gol, Alemania jugó con eso y buscó espacio, y Argentina no tuvo respuesta. Bueno, me dan un minuto y seguimos. Estamos con Ángel Capa y Claudio Borg. Y ya venimos. Ángel Capa ¿Por qué la Argentina es el lugar más difícil del mundo para dirigir? ¿Por la presión, por la pasión? ¿Por qué perdés tres partidos y te tenés que ir? No. Yo he trabajado en distintas partes del mundo y es igual, más o menos igual. La presión es la misma. Sí, sí. ¿Pero por qué me da la impresión de que por ahí Chile es un poco más tranquilo? No, en Chile no trabajé, no sé. No, en Chile, según el club donde trabajes, ¿no? Colo Colo, la U-Católica, si no sos campeona, es una mala campaña. Pero acá hay muchachos que han durado cinco partidos. A mí me llamó la atención cuando Russo asumió en Racing. Yo, siendo hincha de Racing, siempre estoy atento a lo que pasa. Él perdió dos partidos seguidos. Y al tercero, escuchando a un periodista, decía, bueno, si no gana este, debería irse. Digo, es como demasiado rápido, ¿no? Sí, a mí lo que me sorprende del argentino es... Antes decía, juega bien, juega mal. Hoy hablan mucho táctica, ¿no? Y es sorprendente porque no es tan fácil hablar de táctica. Para hablar de táctica tenés que conocer al jugador. Si lo puede o no cumplir. Si tenés todos los elementos para hacer el fútbol que vos querés. Pero me llama la atención eso. Hasta las mujeres hoy se animan a hablar de si jugás con tres. Y a mí me está pasando, como yo juego con tres, todo el mundo me opina sobre eso. Y además tener una suegra que opina de todo, me dijeron. ¿Es verdad? Mi suegra habla mucho. No, de fútbol no sabe nada. Ah, mejor. Pero sí, ella está muy preocupada por lo que... Mi suegra, yo los quiero mucho, son como mis viejos. Hace 25 años que los conozco. Claro. Y le llevé... Su hija hace mucho también y me la llevé afuera. Claro. Así que soy un tipo tan raro que cuando vivo en Argentina vivo con ellos. Es bravo, ¿no? Independientemente de la experiencia enriquecedora de viajar y demás. Ganarse la vida, tener que ganarse la vida en un país en el que no es de uno. Quiero decir, cambiar de escuela. Creo que Vichy contó que se han cambiado de escuela, no sé si más de 10 veces. Mi hija fue a 13 colegios diferentes. ¿13? Sí, sí. Mi hijo también por ahí, sí. Es un tema, ¿no? Sí. Es complicado para ellos, ¿no? Claro. Bueno, las dos cosas. Porque también tienen una amplitud de mira muy grande, ¿no? Sí. También ellos conocen... Saben que los demás no son raros. Cuando vos vas a otro país y te parece que los demás son raros. No, no son raros. Tienen otra cultura, otra forma de vivir, ¿no? Entonces eso también los hace aprender mucho. Pero tienen ese problema, que cambian de colegio y además cambian de amigos y tienen una inestabilidad muy grande. ¿En algún momento? Sí, lo cambian. Bueno, mi hija... Yo tengo una hija de 22 años, que para nosotros es muy difícil porque mi señora y mi hijo se vienen conmigo ahora. Yo llevo un año solo y yo dependo mucho de mi familia, mucho más de lo que la gente cree. Y se viene mi mujer ahora con mi hijo y mi hija decidió quedarse en Chile, ¿no? Dice, papá, ya estoy en la universidad. Es la primer borgui en Argentina que va a la universidad. Entonces para nosotros es muy importante y para ella también, así que ha decidido quedarse en Chile. Y acá el problema no es de mi hija, sino si la madre está dispuesta a vivir sin su hija, ¿no? Así que vamos a ver cuánto... cómo se aguanta esta separación. Mira, hay un tema... Borgui decía recién, creo, esta cosa de que le dijeron a Russo, si pierde no, se tiene que ir al tercer partido. Hay un periodismo también pesadito, ¿no? Con esta cosa de... incluso resultadista, según el cual... A ver, esta cosa de que si no ganaste nada, tal cosa, ¿no? Que no le hubiera perdonado a Borgui salir segundo, seguramente. Yo digo que hay líneas de opinión que influyen sobre lo que la gente ve en el fútbol, ¿no? O sea, vos tenés... Bueno, vos trabajás en medio, en la mañana, y si vos te animás a decir todos los días, Borgui es un desastre, va a llegar el momento en que vas a convencer a la gente de que es un desastre. Aún sin verme, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba independiente que se me criticaba mucho el sistema de trabajo. Que fue el mismo de Colo Colo cuatro veces campeón y fue el mismo de Argentino Junior campeón. Y me llamaba la atención que la gente que lo criticaba no venía a verlo. Yo voy al cine y digo, la película me pareció un desastre, pero tengo que ir a verla. Por eso es que tenemos tantos gustos diferentes. Y esto sí molesta, molesta porque incluso ni siquiera piden la información de lo que hicimos para ver si estaba bien o mal. Yo una vez no me animé a decirle a un periodista, él me criticó mi pretemporada. No la había visto, pero yo le iba a decir, bueno, ¿y vos qué me recomendás que haga? Porque si vos criticás lo que yo estoy haciendo es porque sabes tanto o más que yo. Bueno, otra vez Maradona le dijo, presentó un proyecto en la AFA. Sí, pero yo no estoy tan de acuerdo en eso, ¿no? El periodista pregunta y uno tiene que tener la capacidad para ver si enojarse o no. Yo digo, cuando te enojas es cuando más perdemos, ¿no? Sí. Pero mi trabajo es dar respuesta. Jugadores, dirigentes, periodistas. Yo tengo que responder, me pregunto y tengo que responder. Y bueno, hay gente que va a estar de acuerdo y otra que no. Ángel. Yo ya estoy un poco de vuelta de todo eso, sí. Primero que escucho casi nada. No veo programas deportivos. Ah, ves poco y nada. No, nunca, nunca, nunca. Pero sin que se ofenda nadie, realmente alguna vez lo vería, pero me aburro mucho, ¿no? Entonces... No se preocupa de cualquier otra cosa. Entonces a mí esas cosas me aburren, ¿no? Y no lo veo, pero también a mí se critica el método de la pretemporada, ¿no? Y como dice Claudio, sin preguntar, porque yo hace muchos años que trabajo, ¿no? Y yo he trabajado de esta manera en la pretemporada en España, con equipos chicos y con equipos grandes, en México, en Perú, en todos lados donde estuve. Entonces me llama la atención de que se critique, que yo trabajo sobre todo, sobre todo porque lo demás también lo hago, pero sobre todo con la pelota y con acciones de juego, cuando eso es común en Inglaterra, sobre todo de hace mil años. En España también, en Italia no tanto, ¿no? Pero en la mayoría de los principales, digamos, países. Y, sin embargo, criticaban, dijeron cuando estuve en un huracán, que al sexto partido se iba a caer, como si alguien... Me llamaba la atención como si él pudiera tener algo que mida eso exactamente. Es decir, ¿por qué en el sexto y no en el séptimo, o en el quinto, o en el octavo? Es decir, en el sexto partido este equipo se cae. Simplemente porque no habíamos hecho las cosas que en pretemporada ellos suponían que había que hacer. Y, bueno, eso se hablaba del desconocimiento absoluto del tema. Sin dar nombres. Como si yo hubiera sido un caprichoso que recién empiezo y se me ocurre hacer esto porque sí. Y yo todavía viajo, todavía tengo entusiasmo, todavía voy a Inglaterra cuando no estoy jugando para hablar con Asenberg, para hablar con Fabregas, para preguntar qué es lo que hacen, con hablar con Paco Seirulo, que es el preparador físico del Barcelona de hace 20 años. Y, bueno, para tener una información completa, ¿no? Pero todo eso lo echan de lado y si este tipo no trabaja con trineo, no trabaja con chaleco alastrado, se cae al sexto partido. Que, ojo, que yo no critico a nadie, que cada uno hace lo que quiere. Pero esto tiene un fundamento. Entonces, vos tenés que averiguar cuál es el fundamento. Y después, ¿te gusta o no te gusta, no? Sin dar nombre. Uno sabe a veces o percibe como técnico a qué tipo tiene en contra antes de empezar, ¿no? Sí, por supuesto. Por antecedente, porque responde a determinado interés. Y yo en un tiempo pensaba, cuando era más joven, pensaba de que yo lo podría convencer. Después me di cuenta que no. Ah. Y además me di cuenta que me alegro de que no lo convenza. Ah, bien. Porque, claro, si piensa de otra manera, y yo pienso de esta manera, que si él alguna vez me elogia, quiere decir que yo algo mal estoy haciendo. De acuerdo a mi concepto de fútbol. Sí. Por lo tanto, yo ya sé, una vez lo dijo Woody Allen también. Dice, ¿usted no lee las críticas? No, ¿para qué? Si sé, los que están conmigo van a decir que está bien. Y los que no están conmigo van a decir que está mal. Entonces, no lo leo. ¿No ves programa deportivo? No, muy poco, no. Muy poco y muy circunstancial. Y tampoco escucho porque... ¿Sabes qué pasa? Que además, esto es una profesión que te absorbe mucho tiempo. Entonces, si no te das tiempo para leer, para escuchar música, para ir al cine, terminás muy agobiado y muy estresado, ¿no? ¿En tu caso, Vichy? Yo veo programas deportivos. Hay algunos programas que me gustan. Yo creo que el mejor programa aquí en Argentina es simplemente... No, hablemos de fútbol. Víctor Hugo. Ya no está Víctor Hugo, ¿no? Ah, claro. Es simplemente fútbol, perdón, en ESPN. Donde uno lo dejan hablar y se habla de fútbol. ¿Porque estaba con Perfumo? ¿Es ese programa? ¿Estamos hablando del mismo? El mismo. Antes estaba Víctor Hugo, ahora está Perfumo. Me gusta mucho porque además... Perfumo sabe. Claro. Sí, sí. Ahora, sí, por información uno tiene que ver, ¿no? Yo soy un gran fumador y no me alegra eso, pero no me compré un plasma para ver fútbol porque es el sueño de ver fútbol en el plasma. Y donde tengo el plasma no puedo fumar porque a mi familia le molesta. Entonces me voy a ver fútbol en la cocina, tengo un teléfono chiquitito y le bajo el volumen. Y según mi mujer, yo fumo, veo el partido y hablo solo. Y bueno, no lo escucho, ¿no? Que le contestás al... Claro, al... No, digo, te equivocaste, tiene que ser por allá ahí. Y sí, yo tengo... Hay veces que no escucho el partido cuando lo estoy viendo, ¿no? ¿Le bajás el volumen a algunos relatores y comentaristas? A la gran mayoría, ¿eh? Porque, claro, yo no veo el fútbol como hincha, yo lo veo para ver alguna cosa que pueda aprender o para mejorar lo que estoy haciendo. A ver, te contamina un poquito escuchar algunas cosas. Sí, porque a veces hice un control mal hecho y el control fue perfecto o... O... Te lo... Te dicen otra cosa. Te dicen otra cosa, entonces hay una confusión. Pero no por nada, ¿no? No, no, no. No es que tenga contra este o contra el otro. Está claro. Para mí es más cómodo verlo sin el volumen, ¿no? Y solo. Solo, sí, sí. Sí, porque yo lo veo con mi mujer y me pregunta si fue penal, si Forzay. Ah, claro, sí, te quitan. Estuvo bien lo que hizo, entonces estoy más atento a lo que me pregunta ellos que el mismo partido. O sea. Así que... Y cuando uno está con amigos, también piensa que uno sabe todo lo que está pasando en la cancha y lo complican con preguntas. Así que tenés tu televisor chiquito donde además podés fumar. Cocinero. Televisor cocinero, este... Qué lindo. ¿Ángeles tiene algún vicio que se pueda declarar públicamente, no? Lamentablemente, no. No, soy más aburrido que... Una manía que se pueda declarar. ¿Manía? Sí. Y debo tener, pero qué sé yo. No, 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 no sé. No. Soy un tipo muy aburrido, muy normal, qué sé yo. No tengo nada, nada. ¿Hay un día de gloria de tu época como jugador? ¿Cómo? El día de gloria de tu... Un día inolvidable de tu época de jugador. Bueno, aunque me dé vergüenza. Un gol, un partido inolvidable. Aunque me dé vergüenza porque eso es para mí solo. Yo jugué en Vallablanca, jugué en Olimpo. Sí, sí, sí. Jugamos un torneo nacional. Nos tocó una sola vez, pero bueno, por lo menos jugamos un torneo nacional. Antes se jugaban las selecciones contra equipos de afuera. Era muy común que iban a Vallablanca o a distintos lugares del interior del país, equipos de Buenos Aires, equipos de Brasil, que jugaban en verano, jugaban partidos ahí, ¿no? Y una vez jugamos contra un equipo de Brasil. Y yo jugué muy bien. Entonces, entendí o compartí durante cinco minutos lo que es la gloria de los que juegan bien. Y yo me acuerdo que terminé el partido tan satisfecho. Quedé último en el vestuario, me cambié último. Y subí a un taxi y cantaba Fran Sinatra, extraños, ¿cómo se llama? ¿Estraños en la noche? Extraños en la noche. Y no me olvidé nunca más en mi vida, porque era una cosa maravillosa todo fue. Te pusieron hasta la cortina musical para... Y después, cuando fui más grande, dije, bueno, por lo menos esos cinco minutos, supe los tipos que juegan bien en serio, cómo se sienten habitualmente, ¿no? Está muy bien. Y la jornada inolvidable del Vichy, ¿cómo jugador? En el año 85 nosotros perdimos una final muy importante con la Juventus. Claro, sí. En aquel momento yo tenía 21 años. 21. 21 años. Y estaba Pavón, Yolguín, Vidalle, me pongo de pie, JJ López, entre otros. Y muchos de ellos lloraban, eran jugadores de treinta y tantos años. Entonces yo digo, qué tonto, por llorar por un partido de fútbol. Y me acuerdo que me dijo Nero JJ, dice, nosotros no volvemos más acá. Claro. Este partido no lo jugamos nunca más. Y el tiempo me demostró que tenían razón. Claro. Yo volví a Japón a jugar una copa interamericana contra un equipo brasilero 20 años después. Sí. Y se dio el mismo resultado. Se dio empate en el partido, empate en Alargui y penales. De la misma forma que nosotros lo hemos perdido. Bueno, ganamos afortunadamente. Debo confesar que la única vez que lloré en mi vida por un partido de fútbol, como recordando a los compañeros. Ah, te pusiste en el lugar de aquellos muchos. Sí, porque me acuerdo, yo tenía ahí treinta y tantos, treinta y un años. Y estaba en la misma situación que estaban ellos en aquel momento. Así que confieso que fue la única vez que lloré por ganar un partido. Este loco dijo, mejor que perdimos aquel partido con Juventus, porque jugamos tan bien. Y la gente se acuerda más que si hubiéramos salido campeón. Hay que hacer un ejercicio. Yo agarro a cualquier hincha y ese partido se lo acuerdan. Sí. Y yo pregunto, ¿quién jugó el año anterior? Fue campeón el que jugó el año anterior, ¿eh? ¿Te acordás o no? ¿Era Boca? Independiente. Ah, Independiente. Con el Liverpool. Gol de Percudani. Claro. Y el año posterior a nuestro salió campeón otro equipo argentino. Tampoco me acuerdo. River, del cual sos hincha. Ah, gol de Alzamendi. E increíblemente se acuerdan de este partido que nosotros perdimos. Claro, claro. Ahora muchos dicen, qué tonto, la copa la tienen ellos. Sí, pero la satisfacción de que todo el mundo se recuerde. Es más, me pasa también con el partido independiente argentino de Juventus, que yo creo que es el mejor que jugué en mi vida. ¿En qué cancha? Cancha de Independiente. Yo fui a verlo. Bueno, esa cancha ágil tenía capacidad para 155 mil personas, porque fue todo el mundo. Ese partido no fue televisado. Yo fui con el flaco Menotti. Con el flaco Menotti. Con el flaco Menotti. No, mirá que... Increíble. La gente lo recuerda. Incluso la gente independiente, nosotros tuvimos suerte de ganarle. Suerte porque ellos ganaron un penal en el último minuto. Pero la gente independiente todavía lo recuerda. Y para mí eso es muy importante. Sí, sí, sí. Muy importante. Bueno, cuando nosotros perdimos el campeonato con Huracán, leí un comentario de un periodista que me hizo mucha gracia, que decía que nosotros somos románticos. Y está bien que el árbitro se haya equivocado y que hayamos perdido faltando tan poco. Porque entonces eso nos da más romanticismo y nos vamos a recordar mucho más. Si no, nos transformaba en un ganador cualquiera, decía el tipo. Un tipo a favor. Sí, sí. Estuvo muy gracioso. ¿Por qué no? No es mala teoría. Bueno, breve corte y volvemos enseguida. ¿Puedo saber qué película le gustó mucho? Varias. ¿Quieren recomendar? Varias, varias. Ángel, que se da tiempo para... El Cartero, por ejemplo. Bien. Hecha en la película El Postino, ¿no? El Postino, no hay duda. Bien. Una hermosura. Además, la actuación del que hizo de Cartero... Murió pobre en plena... Murió sin ver la película. Claro, claro. Pero además, tenía una dolencia en el corazón. Lo iban a operar y él dijo, no, esperá que termine la película y me opero, ¿no? Y no pudo, se murió antes. Es una película hermosísima esa. Bien. La recomienda Ángel para el que no la vio, ¿eh? Los Santos Inocentes, española. Ah, española. También me gustó una cosa hermosísima, muy bien hecha, sobre un tema muy crudo, muy cruel también. Pero bueno, de las que me acuerdo ahora. Sí, sí, sí. Las de Woody Allen, cualquiera. Cualquiera de Woody Allen. Ah, qué bueno. Y Vichy. Salvo algunas que... Ahí no consigo, ¿no? Ah, bueno. Ahí no consigo. Yo tengo una película de cabecera. Vean, hay gente que tiene un libro de cabecera. Yo tengo una película de cabecera que la vi por primera vez en el año 88. Y te puedo decir que la vi unas 3.000 veces. Ah, ¿sí? Que es Cinema Paradiso. Ah. Ah, sí. Preciosa. Me siento muy identificado en la vida con Toto, ¿no? Con el chiquito. Sí. Hay dos versiones. Está la versión que vimos todos y está la versión del director. Que no la recomiendo porque cambia todo el sentido de la película. Ah, mira. Pero aquel que está enamorado de esa película, digo, bueno, solamente vean esa. No la versión del director. Sí. Hay una película argentina que se llama Lugares Comunes con Federico Lupi. Sí. Es Española-Argentina. Me gustó muchísimo. Bien. Este... Bueno, este... Luna Avellaneda... Sí. Nueva Reina. Ah. Nueva Reina es fabuloso. Nueva Reina es fabuloso. Es una película también muy buena. Yo veo mucho cine. No veo cine de acción. Me gusta un poquito más la... Medio romanticón. Medio... Este... No me gusta mucho el ruido. Te hacía más de Estalone, Vichy, de cosas... No, no. Yo creo que vi Rocky cuando era chico. Sí. Y la primera porque la segunda ya es como que te cansa. No, no. No soy de... ¿Qué música llevamos en el auto? Tengo entendido que a los dos les gusta mucho Serrat. Sí. No, a mí no me gusta. O sea, yo lo amo. Ah, ah. Bueno, bueno. Sí, sí. Sí, sí. La música popular me gusta a mí. Yo no fui educado en la otra música y entonces me cuesta escucharlo, ¿no? ¿Algún tango, Ángel, también? Sí, sí. El tango muchísimo. Ah, muchísimo. Me gusta el tango. El polaco Goyeneche, Florian Ruiz, Ángel Vargas, Gardel también. Yo cometí un gran pecado, Ángel, con el polaco. Porque el polaco es hinche platense. Sí. Y yo lo conocí y no me saqué nunca una foto con él. Ah, sí. Yo tengo un problema con la música. Yo creo que la música tiene momentos, ¿no? Claro. Y mis hijos creen que Serrat no tiene ningún momento en el día para escucharlo. Yo pongo a Serrat y se repite. Y hay veces que confieso que no estoy escuchando, pero sigue Serrat. Pero a mí, en mi casa, escuchaba mucha música. Edith Piaz, por ejemplo, yo la escuché de chiquito. Ah, mira. No creo yo que sea todo el día para escuchar Edith Piaz porque me pego un tiro, pero me gusta en el momento. El tango me empezó a gustar un poco más de grande. Claro. Como siempre ocurre eso. Sí. El folclore también me gusta, ¿no? El folclore. Claro. ¿El fútbol les permitió conocer alguna personalidad muy fuerte extra fuera del fútbol? Sí, por supuesto. ¿Mirá al lado de quién estoy, Ángel? Sí, sí, por supuesto. Pero cuanto más grande es la personalidad, cuanto más importante es el hombre, más sencillo es. Y te das cuenta que parece que estás al lado del vecino de tu casa. Por ejemplo. Eduardo Galeano, Mario Benedetti. Y parece que lo conoces de siempre, que es amigo tuyo y que estás con el vecino de tu casa, ¿no? Por ejemplo, hay varios más, Héctor Alterio, también. Porque nosotros vamos a comer en Madrid. Porque uno sospecha que Galeano comería a gusto con capa y no con bilardo y por ahí. A mí me llama la atención que ellos me conozcan a mí, ¿no? Que te digan... Bueno, estábamos entrenando ahí en un country mapuche y estuvo visitando Víctor Heredia, ¿no? Y yo estaba trabajando. Entonces terminó el entrenamiento y me dice, ¿estuvo Víctor Heredia? Y yo dije, ¿por qué no me avisaste? Me dice, no estabas trabajando. Yo dejo el fútbol para ir a hablar en un minuto. El personaje que me llamó mucha atención fue Simón Pérez, que fue el primer ministro israelí. Sí. Que pensé que jamás podía estar al lado de un tipo que en su momento, cuando yo empecé a leer de esto de política y demás, era tan importante. Después, sí, bueno, se conocen alguna gente que yo, al menos por intermigo del fútbol, si no tuviese ninguna posibilidad de conocerlo. Claro. Sacando a Maradona, ¿los dos o tres mejores jugadores que vieron? Uy, no, no alcanzan dos o tres, es imposible. Te voy a contestar como contesta Di Stefano siempre. Si me permitís nombrar 50, sí, si no, no se puede. No, dos o tres, bueno, pero te puedo decir Pelé. Sí. Qué sé yo, a ver. Rivelino, Garrincha. Pongamos por épocas. René Houseman. Garrincha, Houseman. Qué sé yo, no me acuerdo. Federico Sachi, que no lo conoce, ahora no se acuerdan la gente joven. Sí, sí, sí. Ramos Delgado. Defensor. Hermín Donega, que fue uno de los mejores diez que yo vi en mi vida. Qué sé yo, hay tantos jugadores que uno es imposible. Sí, sí, sí. Vichy. Yo tengo mucho respeto por la gente de fútbol que yo creo que sabe, ¿no? Y esta gente de fútbol es mucho mayor que yo. Llegando a Chile, empecé a preguntar quién había sido el mejor jugador de Chile. Y el Zapon Livito, un arquero que tuvo Raz y periodista hace muchos años, empecé a preguntarle. Y me dijo, yo el mejor vichy que vi en mi vida fue el Charro Moreno. Y le digo, ¿en Chile? Dice, no, no. En mi vida. Ni Pelé, ni Maradona. Yo no tengo la posibilidad de verlo ni siquiera en mi vida. Mucha gente dice eso. Sí. Aquí también, ¿eh? Y para mí eso es muy, muy importante. Porque sé que saben de fútbol, ¿no? Tienen un pensamiento relativamente parecido al mío. Yo después de Diego, el mejor que vi fue Van Basten. Ajá. También es un fenómeno. Sí. Llamativo por su altura, su habilidad. Su inteligencia también. Muy generoso, muy generoso a pesar de ser nueve. Sí. Un monstruo. Permitime que cuente algo que dijiste en un corte porque no creo que vulnere nada secreto. Que el tipo más inteligente que viste jugar fue el Checho Batista. Sí. Inteligente. Sí, bueno, hay gente que dice, bueno, yo no soy inteligente, manejo información, ¿no? El jugador del fútbol es un tipo inteligente porque yo creo que resuelve el problema muy rápido. Y continuamente, cada tres, cuatro segundos están resolviendo un problema. Sí. Hoy creo que el fútbol carece de falta de decisión. Toma de decisión es el gran problema. Todos hacen lo mismo y nadie hace nada. Y yo creo que Batista, lo conozco... Bueno, su papá me llevó a Argentina Junior, lo conozco de los diez años. Nunca lo vi hacer una larga de cincuenta metros. Nunca lo vi cabecear muy bien. No tenía gran desplazamiento, pero siempre estaba bien ubicado, siempre jugaba bien. Y para mí eso requiere inteligencia. Un tipo que no tiene muchas condiciones físicas, pero que está siempre jugando y cambiando el mundo y demás, tiene que ser un tipo muy inteligente. Y conozco de los otros que son un tipo geniales dentro de la cancha y que son poco inteligente fuera. Me voy a recordar algo que leí de Michael Jordan, que decía que el mejor entrenador que él tuvo, se llamaba, de apellido Smith, ahora no me acuerdo, en Carolina del Norte, que le enseñó el fundamento del juego. Porque dice, si uno conoce el juego, entonces puede jugar más. Dice, yo conozco muchos jugadores hábiles en la NBA, decía Michael Jordan, que no llegaron a ser grandes figuras porque no entendieron el juego nunca. Y eso lo que tenía Checho Batista era entender el juego. Redondo también entendía mucho el juego. Y parecidos también. Y parecidos, sí. Los dos fueron futbolistas, los dos fueron técnicos, campeones. Acaban de llegar al mundo River y al mundo Boca. Es muy diferente, como se dice. Es otra cosa, River, Boca. Hay una cosa de expectativa especial, de repercusión especial. Confieso que yo, como todos de afuera, sabemos la grandeza de River. Pero cuando estás adentro te das cuenta realmente de lo que es la grandeza de River. Es tremendo. Mirá, yo estuve en equipos también grandes, pero River es algo enorme, ¿no? Y además es cierto que tiene una escuela, que tiene una característica, que tiene una identidad futbolística de hace muchos años. Eso también es verdad, ¿no? Bien, bien. ¿Y Vichy? Lo mismo. Yo tuve también un equipo muy popular como Boca, que es Colo Colo, ¿no? Claro. Pero Boca sobrepasa mucho, especialmente en lo que siente la gente por la camiseta. Veo más hincha de Boca que ahora, que cuando estaba en Argentina en Suño. Claro. Porque uno camina y dice, danos alegría, tenés que ganar. Entonces uno siente alguna responsabilidad mayor, ¿no? Es como que pasa a ser muy importante lo que sale bien y lo que sale mal. Así que estamos aprendiendo de este mundo. Boca es un club de los mejores del mundo, ¿no? Está muy bien. La gente está, gente muy preparada, muy dispuesta a hacer todo lo que hace falta para el equipo cómodo. La verdad que sí, es una grata sorpresa, ¿no? Esperemos no defraudar o defraudar lo menos posible al hincha. Son hombres de opinión, de compromiso. De hecho, Ángel tiene un blog y el Vichy habla de lo que le preguntan. Digo, un parrafito de cómo ven el país, cómo ven las cosas, cómo marchan, la gestión de los Kirchner, si tienen opinión y la quieren hacer pública. Yo veo que hay, digamos, intenciones, sobre todo en la política exterior, ¿no? Hay intenciones de unirse a los países como Venezuela, como Bolivia, como Ecuador, que están con el propósito de escapar de los quienes dominan el mundo. Sin embargo, las estructuras económicas en Argentina no se tocan. Y mientras no se toque la estructura económica, los pobres van a seguir siendo pobres y cada vez más, y los ricos van a seguir siendo ricos y cada vez menos. Entonces, veo ese tipo de contradicción acá en Argentina. Una definición de izquierda absoluta, la de Ángeles no anda con vuelta. Políticamente, para mí, es muy difícil opinar. Yo viví el proceso militar y a partir de Alfonsín, a quien voté en su momento sin cerrar su partido, pero creía que el que nos podía dar la posibilidad de olvidarnos de ese pasado inmediato era él. Yo no tengo partido político, yo soy idealista, ¿no? Más tirando para el lado de Ángel que para el otro lado. Yo al país lo veo en algunas cosas muy bien y otras cosas muy mal. Me preocupa mucho a mí y a muchos la poca seguridad que encontramos hoy en las calles. Y me llama la atención lo rápido que se acostumbra el argentino a estas cosas, ¿no? Como que nadie las combate. Políticamente no tengo opinión. No soy peronista, no soy del gobierno actual. Creo que algunas cosas están mal y otras las están haciendo bien. Pero debo reconocer que cada vez que llego a Buenos Aires me gusta mucho su parte cultural. La posibilidad que tiene todo el mundo de estudiar, aún sin tener dinero. Y bueno, hay en algún momento en la vida donde todos somos iguales. Lo que estudiaron, lo que no lo hicieron, lo que tienen plata y lo que la tienen. Al menos eso pasa en el bar de la esquina de mi casa. Y eso es una cosa que no se encuentra en muchas partes del mundo. Así que espero yo que nosotros dejemos de acostumbrarnos de lo malo y apostemos lo bueno. Increíblemente el argentino cuando está en Buenos Aires está dispuesto a hacer muchas cosas en contra de la ley. Y se ve normal. Y cuando va fuera del país está dispuesto a hacer todo lo que corresponde. Entonces sería bueno a nosotros que, aquellos al menos que viajan, que empiecen por casa y empecemos a respetar los semáforos que uno tiene mucho miedo de cruzarlos y no tirar basura. Empecemos con pequeñas y grandes cosas que hagan un país que es el que merece Argentina. Bueno, señores, por lo menos en la Argentina el trabajo de ustedes esta vez va a ser mirado y con la expectativa de millones de personas. El mundo River y el mundo Boca es de millones. Así que si quieren una definición de lo que puede esperar el hincha de River y el hincha de Boca, acá tienen la cámara. ¿Qué pueden esperar de Ángel Capa? Que yo voy a ser absolutamente fiel, que vamos a ser fiel a la identidad de River. Y mi ilusión, mi sueño, es que el hincha de River vaya a la cancha para ver a un equipo que represente lo que él siente. Y por supuesto, ganar. Pero eso ni lo digo, pues obvio. Todo el mundo quiere ganar. Y nosotros tenemos necesidad de ganar, además. Además. Sí. No, del lado mío, simple. Yo no estoy dispuesto a faltar el respeto a Ángel Capa de River para ganarme el cariño de la gente de Boca. Vamos a hacer un trabajo honesto, digno, como necesita Ángel ganar yo también. No de cualquier forma. Para mí no existe el partido de vida o muerte. Igual que ganar coste lo que cueste. Si Ángel me gana el clásico con buenas armas y jugando bien, lo voy a reconocer. Y si le gano, también lo voy a hacer sin falta de respeto. Así que mi propuesta es esa. No quiero cambiar Boca. Boca tiene su historia, su método, su forma. Y hoy fui elegido yo por lo que vengo haciendo, o lo que dicen argentinos en suño. Entonces no quiero yo cambiar a Boca ni que Boca cambie mi sentido. Si el mío va adelante, es extraordinario. Si no, sabremos los dos que tenemos que hacer. Bueno. Ustedes saben que se dice de ustedes que son dos tipos especiales. Que estén sentados acá a un metro, el técnico de River y de Boca, no es muy común. Muestra que son especiales. Y porque son así de especiales, les decíamos que le vaya bien a los dos. Mucha gente espera que le vaya bien a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Espero que lo hayan disfrutado. Buenas noches. Que estén bien. Que estén bien.